Es un cortometraje que se basa en las pinturas del último tramo que queda en pie del Muro de Berlín. Son pinturas realizadas por más de 100 artistas, que se llama la East Side Gallery. Se dice que es la galería de arte más grande al aire libre del mundo, porque son 1.300 metros de largo. He tomado el Muro de Berlín como clave, como contexto histórico, pero no es una obra basada en el Muro de Berlín, sino en el muro que es reconocible por todo el mundo. Entonces, esto es como un símbolo de una presión vivida durante muchos años, independientemente de políticas, es una presión. Es un cortometraje muy universal y muy humano y con un mensaje que yo creo que llega a todo el mundo. Es un reto técnico porque es difícil, porque tienes que mantener esas pinturas originales, pero a la vez es bonito y es un homenaje al arte también. El arte es una expresión que hace libre al ser humano. Al fin y al cabo, cuando creas, estás siendo libre sin ninguna barrera. Es un cortometraje, como casi todos los cortometrajes, al igual que Le María, de animación 2D, que son súper laboriosos. Y yo siempre digo que si no quieres trabajar, no vayas por la animación. Pero vamos, ni de broma. Es lo que toca y estamos muy locos y nos encanta. Y luego es maravilloso ver que eso tiene vida. Es muy difícil hablar de impromptu porque es una película casi improvisada. Había como un pequeño plan en mi cabeza, pero básicamente se articula como cinco cortos, pequeños cortos dentro de este corto. Es un conjunto musical. Cada uno de estos cortos está realizado, está sincronizado con una música de Frédéric Chopin, que elegí especialmente para la ocasión. Y es un homenaje al cine antes del cine. Su música tiene mucha emoción y también mucha técnica. De hecho, lo que he elegido no son impromptus de Chopin, a pesar de que el corto se llame impromptu, porque impromptu significa como pronto, improvisación. Yo he elegido estudios, porque los estudios plantean una dificultad para el intérprete, para el pianista. Y los estudios de Chopin fueron los primeros de su género, que eran estudios también artísticos, que han sido reconocidos por el valor de su melodía y no solo por el ejercicio que suponían para los intérpretes. Diría que es una película diferente, fresca, innovadora, estéticamente muy elaborada, que gran parte de su metraje está realizado a mano, que es una reivindicación también de la animación a mano, y que es una puesta en valor del pasado y de la historia también.